Listo y estamos conectados A ver Bienvenidos a este nuevo live por Facebook Para los que no me conocen, bueno no me tienen agregado, mi nombre es Leo Pacheco y hacemos parte de un gran equipo, bienvenida Yuli a la presentación en vivo hacemos parte de un gran equipo que se llama DXN, así como está allí Esta es una oportunidad de negocio, yo estoy totalmente seguro que quieres tener ingresos extras, ¿por qué? Porque no te alcanza el dinero Seguramente eres empleado, independiente, estudiante ¿Qué sé yo? Ama de casa o eres profesional y aún no no has comenzado a producir Bueno, bienvenido Alirio, bienvenido Kelly y Oladis Bienvenidos Es una presentación de negocio muy muy pequeña donde te vas a dar cuenta, muy corta perdón donde te vas a dar cuenta del gran negocio, el gran negocio de DXN, de la gran oportunidad para ganar dinero Entonces, voy a dar la oportunidad unos 10, 15 segundos para que puedan compartir esta transmisión y otras personas puedan llegar a esta gran oportunidad de negocio para todos Entonces, yo también voy a aprovechar aquí en mi portátil y voy a compartir la información Bien Estamos hablando de ganar dinero extra Entonces, vamos a 5 segunditos, 10 segundos y vamos a compartir y a darle la bienvenida a otros que se vayan conectando ¿Ok? Bien Perfecto Vamos a ir escuchando un poco de música a ver qué tal Vamos a ir Perfecto, música y todo lo demás Bien, ahora sí a lo que vinimos Entonces te quiero presentar la gran oportunidad de negocio La oportunidad DXN ¿Qué es DXN? DXN es una compañía multinivel Seguramente has escuchado sobre multinivel Entonces vamos a hablar un momentico sobre eso La compañía multinivel DXN Nació hace 25 años en Malasia Es una compañía que fue fundada por el Dr. Lin Siu Jin Un micólogo especialista en este tema Pero hablemos de multinivel Yo te puedo asegurar Yo te puedo asegurar que tú Has escuchado a alguien Te ha hablado de algún negocio de multinivel Y tal vez Puede que tal vez No te haya ido muy bien ¿Por qué? Por múltiples factores que no vamos a nombrar aquí Pero ¿Qué pasa con la compañía multinivel? La compañía o el negocio del multinivel Es en estos momentos La gran oportunidad para generar ingresos Primero que todo Sin necesidad de salir de tu casa Por ejemplo Sin dejar de hacer lo que tú haces ¿Sí? Lo puedes hacer en cualquier lugar Por ejemplo Lo estamos haciendo por aquí Por medio de una herramienta que todo el mundo utiliza Que es Facebook ¿Ok? Entonces Lo puedes hacer en cualquier lugar No hay ningún problema No hay límite de territorio Porque en cualquier En cualquier parte del mundo Puedes hacer multinivel Ahora Si nunca has escuchado sobre multinivel Te voy a decir muy fácil ¿Qué es multinivel? Es simplemente Comercializar un producto De una manera diferente Lo que hacemos diariamente De compartir cosas por Facebook Estamos es recomendando algo ¿Cierto? Entonces aquí lo que vamos a recomendar Es un producto Del cual vamos a hablar ahora Entonces Recomendar El voz a voz Lo que hacemos todos los días Es lo único que tú tienes que hacer Para poder Generar ingresos extras Y estamos hablando de ingresos extras Exponenciales O sea De menos a más Que puede cambiar tu vida Bien ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Vamos al grano De XN Se encarga de De llevar productos A las personas Al mundo entero Y te dice que te da Salud Bienestar Y felicidad ¿Pero qué productos son estos? ¿Qué productos son estos? Los que de XN O los que nosotros vamos a A compartir Y a recomendar Para que otras personas Puedan hacer lo mismo que tú Y eso te dé mucho dinero Pues sencillo Mira Vamos a ir al grano Lo que nosotros hacemos es Tomar café Cambiar nuestra marca de café Y así de esa forma Le recomendamos a otros Que también lo hagan Y ellos al mismo tiempo Le recomiendan a otros Y así vamos armando Una red de consumidores De personas empresarias O consumidores De emprendedores Puede ser también Y esta persona a su vez Le dicen a otros Y así Al mismo tiempo ¿Qué sucede allí? Que cada vez que estas personas Consuman café Compren productos Como este Seguramente Tú vas a ganar dinero Sencillo Pero ¿Por qué te hablo? Te muestro el café Porque hay muchos negocios Los cuales Te han invitado Tú los puedes hacer Con productos Por ejemplo Pero son negocios Con productos Que la gente Nunca ha utilizado No son un hábito Como no son un hábito Tú tienes que imponer Ese hábito La pregunta es ¿Cuántas personas Tú conoces Que tomen café? Yo estoy seguro Que muchas personas ¿Conoces muchas? Entonces Como es un hábito No tienes necesidad De imponerle nada a nadie No le vas a decir Que haga algo nuevo ¿Conoces a alguien Que use crema dental? Seguro que sí Jabón ¿Cierto? Shampoo ¿Quién no usa shampoo? Tenemos por ejemplo Un gel Gel de baño Espectacular Que se usa pues Como si fuese Un jabón líquido ¿No? También tenemos Un cappuccino especial Un producto Que se llama Shimoka Que es como un cappuccino Muy muy delicioso 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 Además Tenemos Unas cápsulas Muy especiales Y un superalimento Que se llama Espirulina Cápsulas de Ganoderma Ahora la pregunta Es por qué la gente Va a cambiar La marca De sus productos ¿Por qué van a dejar De usar Por ejemplo Col Gatte ¿Por qué van a dejar De usar El café 1 El café 2 ¿Por qué van a cambiar La marca De sus productos De aseo personal Y de sus bebidas Predilectas De sus bebidas Como el café ¿Por qué? Porque Este producto Además de ser Un café orgánico Especial Gourmet Con 0,05 miligramos De cafeína También es especial Para tu salud Porque contiene Algo que se llama Ganoderma lucidum Que es este hongo Que ves aquí El ganoderma lucidum Lo que hace En tu cuerpo Es devolverle La salud La habilidad De autocurarse A tu cuerpo ¿Y cómo es eso? Porque contiene Más de 200 nutrientes Esenciales Para la salud Nutrientes Que tú No consumes En tu alimentación Diaria ¿Sí? Y 154 Antioxidantes Que lo que hacen Es rejuvenecer O retrasar El envejecimiento En tus órganos En tu piel Verte muy bien Sentirte muy bien La cuestión es ¿Será que conoces ¿Será que conoces personas Que quieran verse bien Y sentirse bien? ¿Cierto que sí? Por eso De esos tres Salud Bienestar Y felicidad Estamos hablando Del primero ¿No? Salud Es lo que DXN promueve Entonces estamos Estamos promoviendo Salud Por medio de productos De uso habitual Bien Aquí tenemos productos Por ejemplo Como La espirulina Que es un super alimento Tiene Calcio Hierro Tiene vitaminas Proteínas Vegetales Etcétera Mucha gente Lo puede utilizar Para subir de peso Para bajar de peso Para mantenerse Con mucha energía Yo por ejemplo Lo tomo Cada vez que estoy Que me pueda dar gripa Que me pueda refriar Cualquiera gripa Tomo Esta espirulina Y es Pero muy muy buena Bien Entonces ya sabemos Que tenemos un producto El cual todo el mundo toma ¿Sí? Cafecito Muy rico Todo el mundo tomo café La mayoría de la gente Toma café Y tenemos chocolate Y otro producto más Ahora En poco ¿Sí? Tendremos Un producto muy especial Como es Aceite Para masajes Con ganoderma Labiales Comestibles Para esos Besos Apasionados ¿Sí? Labiales Comestibles Con ganoderma Muy especiales Especiales Para cuidar Los labios Y mucho más También Vamos a tener Otros productos Maravillosos Muy pronto Ya este año Los vamos a tener Aquí en Colombia Y en el mundo entero Pues está conectado Seguramente Estás viendo este video De cualquier otro país De Latinoamérica Hay diferentes productos Como té Espirulina En cereal O otros cafés Diferentes Muy 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 Deliciosos Bien Y estamos allí Entonces ahora Tenemos producto Tenemos un sistema Que es el mercadeo en red O multinivel O red de mercadeo En el cual Tú comercializas un producto Simplemente por el Voz a voz ¿Ok? Entonces algo que se puede hacer Muy sencillo Ahora la compañía Tiene unas características Muy especiales En comparación Con otros negocios De multinivel Y es Uno Los puntos En la compañía En el plan de pagos Nunca se vencen Yo estoy seguro Que has escuchado De multinivel Y me puedes entender Cómo es esto No se pierden los puntos Si tú Acabas el mes Con 100 puntos Es un ejemplo El mes siguiente Comienzas de 100 en adelante Nunca se te van a perder Los puntos Los rangos Nunca se pierden No tienes que recalificar Mes a mes ¿Ok? Tu código Es internacional Mundial Tú puedes afiliarte hoy E inmediatamente Puedes afiliar A cualquier persona En el mundo Inmediatamente No tienes que tener Un rango especial Para afiliar A alguien Fuera Del país De donde tú estés Inmediatamente Lo puedes hacer No somos binario Por el contrario Somos unilevel Tú puedes tener Cualquiera Cantidad de frontales En tu red Y cualquiera Profundidad Los cuales tú vas a ganar Por todos ellos Son Es un plan de pagos Sin candados ¿Sí? O sea que Al tú empezar A armar tu equipo Vas a armarte De una frontalidad Bien buena Muy ancha Y después Esa frontalidad Empieza A tomar profundidad Y tú empiezas A tener una base Muy buena Y a ganar Mucho dinero Bien ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué otras características? En DXN Tenemos Los precios De los productos El valor de los productos Pero muy 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 Asequible Para cualquier mercado De verdad Que nunca había visto Una compañía Multinivel Con tantas características Es como El multinivel En mis sueños Así es Bien Entonces Vamos a ver ¿Sí? Vamos a ver Cómo es que podemos Ganar dinero En DXN Va a ser Muy Pero muy sencillo A ver Lo único que tienes que hacer Lo primero es decir Quiero hacer este negocio Quiero ganar dinero Esta Solo por tomar café Y lo segundo Es En todo negocio Hay que invertir Y aquí la inversión Es una inversión Especial Es una inversión Muy pequeña La cual Tú puedes hacer Y te va a dar Unos ingresos exponenciales Vamos a ver En la pizarra Cómo es que puedes Ganar dinero Exponencial Pero me vas a permitir Que yo pueda Voltear la cámara Porque aquí Seguramente Vas a ver Todo al revés Entonces Dame un segundo Y ya lo vamos a hacer Perfecto Bien Perfecto Ahí estamos Estamos ubicando A ver Disculpen Bien Allí Allí creo que está Perfecto Quitemos el flash Bien Perfecto Ok Bienvenidos Los que están Conectándose En estos momentos Entonces Bien Perfecto Creo que lo estamos Viendo muy bien Entonces La forma de ganar Es la siguiente Un poco más de café Listo Lo único que tienes que hacer Es invertir 518 mil pesos Esto es La moneda Colombiana Pero si estás En otro país Para que me puedas Entender Puedes invertir 270 dólares Bien Entonces La mecánica Es la siguiente Es muy sencilla Tú vas a poder Tener tu código Al momento que inviertes Los 518 ¿Sí? Vamos a ver Aquí ubicamos Un poquito mejor ¿Ok? Allí Perfecto Perfecto Allí estamos Mejor Entonces Inviertes Los 518 mil pesos Este eres tú ¿Sí? Este eres tú Inviertes 518 mil pesos Entonces La mecánica es Invitas a alguien A alguien que haga lo mismo Que tú Que invierta 518 mil O 270 dólares Y por esta persona Tú vas a ganar Un porcentaje de ganancia Del 15% De una base comisional Que es la mitad Del valor del paquete En este caso En pesos colombianos Sería 259 mil El valor comisional Entonces vas a ganar El 15% De 259 mil pesos Que serían 38 mil 850 pesos En el caso De De dólares Pues serían 135 El 15% De 135 dólares Para que puedas Ir sacando Las cuentas Entonces Listo Tú haces esto Invertiste una vez Te invitaste a alguien Que hiciera lo mismo Ahora Ese alguien Invita a alguien más Que tú no conoces Un emprendedor Una persona que quiere hacer negocio Que quiere ser independiente Y vas a ganar El 10% Por esta persona Que son 25 mil 900 pesos Y este a la vez Invita a alguien más Y tú vas a cobrar El 5% Que son 12 mil 950 pesos Y aquí tienes Tu primera generación Tu segunda generación Tu tercera generación Y desde la tercera Hasta la onceava generación Tú vas a cobrar Por cada persona Que entre El 5% 12 mil 950 pesos Pero que sucede aquí Mira para que Les cuenta como es esto Del doceavo nivel Hasta el infinito Vas a cobrar 1,5% Más un bono mundial Esto es infinito Esto te lo van a pagar Cada 6 meses Te lo van a pagar en junio Y te lo van a pagar En diciembre En este momento No estoy viendo Quien se está conectando Si están haciendo alguna pregunta Ya al final Responderemos Las preguntas Entonces Que más Lo ves muy sencillo Primera generación 38 mil 850 Segunda generación 25 mil 9100 Tercera generación 12 mil 950 Y hasta la onceava generación 12 mil 950 Del doceavo nivel Hasta el infinito Vas a cobrar un bono De 1.5% Pero recuerda Esa es infinito Y como no se vence Tu código nunca Pues vas a seguir Ganando por siempre Ahora Mira lo que es De generoso Este plan de pagos Que aunque tú No hayas Comprado En once meses En diez meses En doce meses Ni un solo producto más Y solamente compraste Desde 518 Vas a poder cobrar Por cada persona Que entre en tu red Por cada persona No importa que no hayas Hecho una recompra Vamos a ver Una proyección Digamos Muy buena La proyección Sería la siguiente Ya sabemos Cuanto vale el paquete Perfecto Listo Mira Imaginemos que Que tú En el transcurso Del tiempo Empiezas a armar Tu negocio Y no invitas A una sola persona Sino que invitas A seis ¿Sí? Seis personas Que hagan El negocio Seis personas Por esas seis personas Tú vas a cobrar 233 mil Cien pesos Imaginemos que a la vez Todos ellos ¿Sí? Porque pueden Traer más 10, 20, 30 Lo que sea Todos ellos Invitan también Cada uno A sus seis Aquí serían seis personas Como cada uno De ellos Invita a sus seis Vas a tener 36 personas En tu segunda generación Y vas a estar Cobrando 932 mil pesos Para que te des cuenta Lo exponencial que es Todavía allí Sería muy poquito dinero Si Si vemos Que nos podemos Hacer ricos En DXM Pero recuerda Que no has hecho mucho Solo una pequeña inversión Invítate a esas seis Listo No más Si esos 36 Invitan a seis Vas a tener 216 Miembros Por los cuales Tú vas a cobrar Dos millones Setecientos Noventa y siete mil Doscientos pesos Mira como va subiendo Casi que Tres veces ¿Sí? El triple Pero si esos 216 Invitan seis Vas a tener Mil doscientos Noventa y seis Miembros Por los cuales Cobrarías Dieciséis millones Setecientos Ochenta y tres Mil doscientos Pesos Si esos Mil doscientos Noventa y seis Invitan seis Tendrías Siete mil Setecientas Setenta y seis Personas En tu red En esa línea Solo en esa línea Imagínate En esa generación Que estarías cobrando Más de cien Millones Solamente Por esa generación Y si llegamos A la generación Número Tendríamos la Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si hablamos de la generación Número seis Ya serían más de doce Más de doce mil Personas Y estarías cobrando Más de seiscientos Millones de pesos Y todavía Nos quedarían Cinco niveles más Para explotar Mes a mes Puede que esto No te lo ganes En un mes Pero el dinero Está allí Todo eso está allí O sea no hay condiciones Simplemente que las personas Entren Y aunque tú no las conozcas Ellas van a entrar Si o si van a entrar Entonces es algo maravilloso Ok Pero ahora Miremos más opciones DXN Te da Cientos de oportunidades Muchas oportunidades Para que tú puedas Generar dinero aquí Miremos esto A ver Vamos a ver Ya sabes Cómo es que vas a ganar Cierto Comprando un paquete Pero DXN Te dice Bueno Empresario Tú puedes hacer Lo siguiente Ya tú compraste Tu paquete Cierto Y Puedes comprar Otro paquete Más a nombre tuyo Tú Bien Y por este Cobrarías Como si fuese Tu Tu primer directo Tu frontal 38 mil 850 pesos Pero igual Puedes Comprar otro más A nombre tuyo Y cobrarías Por este 25 mil 900 Más 38 mil 850 Porque estás Cobrando dos Bonos Porque tienes Dos paquetes Aquí arriba Ok Pero Ya aquí tú Empiezas a meter A traer tus frontales Y por cada uno De ellos Tú estarías Cobrando Ya no 38 mil 850 Sino 77 mil 700 Pesos Ahora Imaginemos Que es Uno de ellos Hace lo mismo Que tú También Compra sus Tres paquetes Ya no cobraría 77 mil 700 pesos Sino 168 mil 350 Pesos Y bueno De ahí en adelante Tú puedes seguir Creciendo Y creciendo Y creciendo Mucho más Porque puedes hacer Cualquiera combinación Si tú deseas Comprar todos los meses Un paquete Lo colocas aquí Y cobrarías 64 mil 750 pesos Y todo esto Solamente con Una vez que inviertas Tres paquetes O uno O dos O tres Como tú quieras Como tú quieras Lo puedes hacer Entonces Ahora sí Vamos a Voltear la cámara De nuevo Tiremos la cámara Ok Perfecto Ahí estamos Otra vez Y Bien Allí estamos Otra vez Entonces Ya les había hablado Lo que pasa es que lo ven Al revés ahora Ya les había hablado Sobre cómo ganamos Cómo se puede ganar En este negocio Es una forma Espectacular Y es la primera Forma de ganar En DXN Ni siquiera Le hablé De las otras Nueve formas De ganar Son nueve bonos más Que tú puedes cobrar Entre los cuales está Bono de viaje Bono de celular Bono de estrella Bono grupal Hay Bono de liderazgo Bono de desarrollo Bono unilevel Y la venta directa Ok Entonces Si vives En Cincelejo En el departamento De Sucre Córdoba Bolívar Estamos cerca Puedes contactarte Conmigo Mi número de teléfono Es 307 757 0227 0227 Es mi WhatsApp Si alguien te compartió Este video Comunícate con esta persona Te va a decir Cómo haces para afiliarte Cómo vas a hacer Para empezar a generar Mucho dinero En Colombia Por ejemplo Está muy Pero muy virgen Este negocio O sea Que hay un mercado Grande Esperando para ti Te lo puedo asegurar Si estás en otra ciudad Un poco más lejos Igual te puedes comunicar Conmigo No hay ningún problema Podemos hacer negocio Podemos trabajar De esta forma Como es un negocio Con un producto Como el café Lo puedes hacer En cualquier sitio A cualquier hora Por cualquier medio Presencial Virtual Como tú lo desees Déjame tus preguntas En el video Con mucho gusto Te estaré respondiendo Después Me estaré comunicando Contigo Y Perdón Síguenos en YouTube En YouTube Estamos como Leo Pacheco G Ok Ahí vas a encontrar Muchos videos Y bueno Te deseo Que tengas Una espectacular noche O día O mañana No sé a qué hora Estés viendo este video Porque seguramente Lo puedes estar viendo Ya Ya no va a estar en vivo Y Vamos a hacer Un equipo muy grande Somos empresarios De XN ¿Sí? Somos empresarios De XN Y somos un grupo Que estamos Cambiando muchas vidas Impactando personas Porque lo que queremos Es que salgas De ese matrix En el que estás Donde crees Que solamente Hay una sola forma De ganar dinero Pues aquí está El multinivel Llegó para cambiar Tu vida Llegó para quedarse Con nosotros Y somos Una nueva generación De empresarios Entonces te deseo Una feliz noche Que la pases muy bien Y muchas gracias Por estar conectado Conmigo Chao Gracias por ver el video